Buenas, ya que están metiendo el evento de las desafíos de hacer fotos con cámaras vamos a probar cómo conseguir una cámara, cómo poder fabricarla y cómo crear los carretes. Empezamos. Bueno, nuestra primera parada es el padre del cocodrilo que está pues básicamente casi todo el norte, refugio 76 por aquí, pues el cocodrilo delante, nos acercamos, yo chequearé el punto porque no lo tenía me acaba de chequear y ya se ve un montón de bichos ahí adentro y lo siguiente que tenemos que buscar es mirar por todas partes hasta que encontremos el cuerpo de un turista muerto así que voy a chismorrear hasta que lo encuentre he estado registrando todo el parque entero, no lo he encontrado, normalmente se suele encontrar en este coche que está, como veis, en el eltero ese y por aquí más o menos suele estar el muerto del turista pero no lo he encontrado, he registrado todo el interior, no lo he encontrado, así que voy a buscar otra posición posible, porque este muerto es aleatorio en todo el juego una de las posiciones es este, que es el parque acuático del cocodrilo en mi caso no lo he encontrado, voy a buscar otro lado buenas, estamos aquí otra vez aquí hay un monumento que también es una zona de turismo estoy buscando a mi turista muerto porque el spam es completamente aleatorio exceso de cucarachas para mi gusto y vamos a chismorrear a ver si encontramos el muerto por aquí monumento al coronel Kelly parece que este turista muerto, que se llama Ansel, o algo parecido no, no receta que no tengo por lo visto tiene un spam aleatorio y aunque te desloguee y vuelve a loguear, pues a mi no me ha funcionado así que lo que hago es registrar por todas partes, básicamente esta es otra de las localizaciones que han dicho que puede salir de hecho, si alguien lo han visto en estos bancos tumbados pero no parece que en esta tampoco hemos tenido suerte así que, pues nada vamos a chismorrear por ahí y si no, a otra parte vale, pues no lo he encontrado así que vamos a probar otro lado este sitio era el monumento coronel Kelly que como veis, el parque acuático la mariposita esta, pues por aquí está más o menos parece que suele aparecer muerto en sitios públicos como esto que es un parque un monumento, así que vamos a seguir la ruta del bacará a ver si tenemos suerte y lo encontramos en alguna otra parte ahora nos vemos vale, estamos en otro sitio posible de spam de ese bicho se trata del monumento a los mineros está más o menos al noreste de Levisburg vale vamos a probar suerte aquí porque yo estoy teniendo bastante mala suerte hombre, ya que estoy aquí y me llevo las feracitas vamos pues según esto puede estar en alguna escalera por el espachurrado si voy de pie agachado, de pie aquí está la tenta que puede aparecer ahí hay un muerto en las escaleras podría ser nuestro turista loco no es el esqueleto sin más anda, mira que bien mira tú y otro más son nivel 26 pero como que voy a silbar y ya está no lo veo no lo veo me parece a mí que tampoco vamos a tener mucha suerte no veo a nuestro turista loco vaya día que llevo yo de cámara bueno, voy a registrar me he caído un poquito más me parece que aquí tampoco va a estar para nosotros es que tiene muchos spam posible entonces hay suerte y yo no lo tengo porque disimular no, no, no no, voy a registrar esto fuera de cámara vale, pues nada aquí tampoco hemos tenido la suerte pero este es otro de los spam donde puede aparecer así que probaré otro vale, aquí tenemos otro punto de control como en él dice donde se ha visto que ha spaneado el cadáver este de Ansel el turista vamos a ver si esta vez es suerte porque vamos, no estoy recorriendo casi todo el mapa tenemos compañía es el cementerio del campo de batalla de Filipi y se encuentra el parque de los cocodrilos una mariposa pues es un poquito por aquí así que para no alargar mucho el vídeo voy a cortar un poquito y registrar y si no encuentro nada, pues nada, para otro lado vale, he registrado todo lo que es cementerio este y nada, he tenido la... no sé si tengo la peor suerte del mundo pero vamos otro sitio en el que tampoco está el cadáver de Ansel así que nada vamos a buscar otro sitio y ahí es donde me lo encontrado yo vamos a ver no es que escarga 100% aquí yo he registrado pues básicamente medio mapa parece ser que este bicho cada día resetea y aparece en un sitio distinto y para cada jugador es diferente así que va a ser muy divertido de encontrarlo hay gente que lo ha encontrado en la zona del cocodrilo yo he ido y no estaba hay gente que ha ido a este aquí no estaba el cementerio no estaba y otro que lo encontró aquí tampoco estaba para mí hay uno que lo encontró en la casa de Freddy Fiat yo tampoco lo he encontrado yo he registrado todo esto todo enterito he estado también era un hombre de ahí lo encontró en la tetera gigante yo no lo he encontrado tampoco hay otro que se lo encontró en el campamento de Alan tampoco estaba para mí ya no ha grabado los vídeos porque es que ya me cansaba y me aburría y en eso de que bueno estoy cerca de casa y me fijé en la noria y he ido y por casualidad pues aquí estaba este hombre así que yo me lo he encontrado aquí no estaba ni en el suelo ni en una escalera está sentado aquí escuchando música no sé exactamente lo que están haciendo aquí viendo las caras unas carreras nos ha acabado de inventar un evento pero el evento bueno pues este es el turista que tenemos que buscar se llama Ansel y tenemos que conseguir la holocinta las tareas y la cámara que tendremos que reparar y ya con esto empezamos la pues como me gustaría que estuvieras aquí para verla quizá del hecho de que se te llevara la lincemia siendo tan joven fuera lo mejor así terminaste los flores de esta guerra es algo que me consuela pero te hice una promesa y los abuelos siempre compren sus promesas ¿sabes? esa lista de lugares que querías ver pues los voy a visitar todos lo haré por ti y falotea sé que estás ahí arriba con los ángeles y antes de que este mundo se vaya al infierno voy a hacer que te sientas orgullosa tengo tu vieja cámara esa que tanto te gusta la vaina allá viene alguien espero que no sean los saqueadores otra vez luego terminamos esa era la cinta de pobre hombre se ha quedado más tiso que la mojamos aquí parece que la feria es el último que había vale pues ahí hemos visto la lista de tareas que tenemos que hacer que primero tenemos que reparar la cámara que no tenemos que ahora mismo está rota y después tenemos que ir haciendo una foto de todos esos sitios parece que tenemos unas cuantas ya hechas tenemos que buscar las que faltan y rellenándolo pues nada vamos a repararlo y seguimos con esto vale el siguiente paso es crear la cámara que ahora mismo la tenemos pero está rota que es la que conseguimos en el cadáver y película para hacer fotos y para hacer el resto de las cuales nos vamos a la máquina para hacer munición la vamos a fabricar y tenemos la opción despejada de cámara y película la cámara va a requerir la cámara rota que encontramos en el cadáver y varios materiales como veis ahí y para película pegamento cristal plata y adhesivo montamos la cámara ya tenemos ya tenemos la cámara para hacer fotos y nos hacemos unas cuantas pelis eso es antiguo los carretes mucha gente ya no se habla ni lo que son y nada ya tenemos nuestra cámara para ir haciendo fotos ya tenemos el inventario en la zona de armamento la ponemos en acceso rápido y ahí tenemos nuestra cámara estamos apuntando sale el encuadre seguramente deberíamos poder modificarla ponerle cosas podemos ponerle la pintura si la hemos comprado cambiar de la lente que yo ahora mismo lo tengo supongo que será desmontando cámaras pero es que no sé exactamente como lo vamos a hacer pero sé que hay cámaras con la lente con mucho más distancia de momento esto es lo que tenemos y ya con esto tenemos para empezar las quests o las diarias de los desafíos la lista de tales pendientes ya tenemos la cámara y ya tenemos que empezar a hacer estas cosas las que están completas ya están hechas tendríamos por ejemplo y siguiendo las que nos faltan para completar hasta completar la quest y nada y con esto y un bizcocho nos vamos a hacer fotos por ahí vale una de las quests que nos pide aquí de la lista de tareas pendientes en mi caso es la número 4 casa del terror de Freddy se encuentra en la esquina superior noroeste del mapa lo veis aquí cerca de la ciudad de las calabazas la casa de las calabazas esa y tenemos que hacer una foto lo que no sé si hay que hacerlo en la parte de fuera o dentro bueno esta es la casa de Freddy sabe como un leterito arriba a la derecha que dice algo como aquí de paparazzi esta es la casa de Freddy pero no tiene que salir arriba lo veis el cartel de casa del terror de Freddy ahí va hacemos la foto y anterior nos tiene que haber chequeado vamos a ver lista de tareas pendientes no sale completa pues no sé cómo hacerlo ya entonces pues en teoría debe estar vamos a ver pues no chequea la sota sale completada pero no sé por qué no chequea esto a ver pues aquí estamos así que ha chequeado pone completa lista de diferentes del turista una de siete así que chequea no sale el papel pero te chequea más sitios a ver qué más hicimos por aquí la mega tienda red rocker y la casa de calabaza eso tenemos aquí al lado vale hemos llegado a la zona de las casas la casa de las calabazas y nada de la misma sacamos la cámara y hasta que no nos salga la palabra de casa de las calabazas no estamos seguros ahí se ha perdido más lejos hay casa de las calabazas hacemos el disparo y ahí está nos ha chequeado la segunda pena y así es como vais comprando en la web animal de costumbres vale otra de las fotos que nos pide es en la armería de arper férrea así que ha venido por aquí y transportándome que no creo que haga falta entrar porque desde aquí podemos hacer la foto no almería arper férrea y perfecto y debería ir otra ahí completada otra más más la siguiente la nueve si hay castillo de beckers lee spring que es aquel del fondo que es aquel del fondo beckers spring como veis está hasta la cima del mundo hacia el oeste por aquí beckers spring pues un punto que está separado que es este castillo no puedo acercar a la cámara ha contado como foto del castillo no pero yo quiero una foto del hombre bolilla que está ahí arriba ya veremos como llegamos vale el siguiente que tenemos es el centro de bienvenida al campamento adorina número 10 que lo tenemos pues vamos a ver la cima del mundo está por aquí pues no este para modelos para modelos está un poco chucho río el edificio aquí no se ve muy bien el nivel de que la reactiva pero donde está el centro no aquí no lo chequeo va a ver la verdad es que no se vea la cantidad de bienvenida al contato No sale del trero A ver, es un poco más por acá Ah, puede que sea el edificio aquel Bueno, vamos a ver Si no está aquí esto Dolly Chorch A ver, ahora no chequean Sí Nos queda una entonces Vale, siguiendo nos toca la doce Que es la claraboya de la galería de Valle Y Valle está pues por encima de la zona roja De abajo a la derecha Pues aquí, galería Valle Y hay que encontrar la claraboya Pues nada, voy a dar un volteo por aquí hasta que la encuentre Vale, entramos dentro Bueno, pues sí, está todo petado de calcinados en este momento Y ahí chequeamos las siete zonas que nos pide la cual de la cámara Y nos da la lente 105 Y a la chava de menos y un cartel Jajaja Vale, ya estamos en casa con nuestra cámara El plano que nos hemos aprendido Le damos a modificar Entramos en la cámara, en la lente Y ya tenemos para asignarle la mente mejorada Ya tenemos la receta que nos ha dado en la web Se la aplicamos y ya está Ya podemos hacer un montón de webs Que nos pedía la lente de 105 En la que por fin En la que por fin podemos darle al zoom Vamos a ver que podemos darle al zoom No, vamos mirando para allá Mejor A ver si vemos algo interesante Le damos a la Q Nos acercamos Ahí tenemos dos velocidades Por uno, por dos y por cuatro Y ya está Pues nada, espero que os gustara Y hagáis muchas fotos Y que podáis completar a partir de ahora Los desafíos de fotos Gracias